CD-Drama Yari-Chin Beach Club Presentación de personajes Soy Kyozuke Yaguchi de primer grado, un club de fútbol soccer Jack-chan Yo y yo somos primos No tenía idea que me transferirían a la misma escuela que Kyozuke En serio me sorprendió Mi pasatiempo es hacer deporte Mi habilidad especial serían los trabalenguas Me gusta la comida dulce Y en verdad no me gustan las zanahorias Zanahorias ¿Eres bueno en los trabalenguas? Déjame escucharte Claro, Namamugi, Namamugi, Nama... ¡Ah! Me equivoqué ¡Qué lindo! ¿Y en qué juego eres? ¡Detente por favor! ¡Él es Jack-chan! ¡Eh! FanDub Varios presenta Presentación de personajes Proyecto FanDub Creación original Oregetsu Tanaka Yari-Chin Beach Club Casting selecto Takashi Tuno Santiago MR Yu Kashima Laxer DXD Kyozuke Yaguchi Linkos FanDub Studios Jimmy Toru Fujisaki AxelDub99 Ayato Yuri Santiago MR Yui Tamura Disense FanDub Keichi Akemi Prince Salim Itzuki Shikatani Axan Boys Koshiri Tome Yorokobi FanDub Proyecto FanDub Próximamente No te pierdas No te pierdas Yay ¡Gracias por ver!